Edgar, es siempre un placer saludarte del chat en Twitter o en cualquier lugar, es un gusto también verte y platicar contigo. ¿Cómo estás? Hola Lenny, muy bien. La verdad, sí me ha hecho mucho gusto platicar contigo, establecer esta dinámica por llamada, que generalmente nos comunicamos más por Twitter. Entonces es bueno también. Por lo menos en las ciencias biológicas ha sido tradicionalmente el camino de, no de producir conocimiento, sino de hacerlo público, literalmente de publicar. Entonces, ¿nos podrías hablar un poco de tu experiencia específica en este contexto de la revisión por pares? Bueno, me ha tocado, yo soy doctor en ciencias, entonces para obtener el grado de doctor en el programa en el que estuve, era necesario publicar, ¿no? Entonces tuve que pasar por ese proceso hace ya algunos años y afortunadamente durante mi formación profesional también me tocó estar del otro lado como revisor. Primero ayudando a mi doctor y ya después me empezaron a llegar algunos artículos que tenía que revisar. Y es interesante estar de ambos lados de la moneda porque te vas dando cuenta de cuáles son primero las particularidades que hacen un poco más difícil el proceso y vas aprendiendo también sobre qué pedir y en qué puntos ser un poco más riguroso o analizar con mayor detalle sobre las publicaciones. Entonces, creo que me gusta saber qué es lo que se tiene que revisar. De repente, no sé si te pasó cuando escribías tus primeros trabajos, pues pensabas que ya lo mandabas bien y pum, de repente te rebotaban tres, cuatro comentarios que ni siquiera habías visto. Y ahora que estás del otro lado, ves un trabajo y de repente empiezan a saltarte cosas que hacen que te preguntes y le diriges esas inquietudes a los autores, ¿no? Claro, creo que mencionas varias cosas muy importantes y voy a mencionarlas también brevemente. Por lo menos los doctorados que tienen la estampa de calidad en el CONACYT, yo creo que no hay ninguno que no pida que el doctorante publique al menos una vez. Segundo, es un método un poco arcaico, es como una discusión por carta de qué cosas podrían hacer mejor, más interesante tu trabajo o qué preguntas que se plantearon en esa publicación aún no se han respondido o se podrían responder con mayor precisión, ¿no? Es decir, lo estoy planteando desde un punto de vista muy positivo, ¿no? Y creo que ahí hace falta tocar algo importante en el punto de que a veces como editor puede ser que esté relacionado con el tema, pero no necesariamente tienes que ser el experto en ese tópico. Entonces, algunas veces como, digamos, una persona que está viendo el problema dos pasos atrás del autor, te surgen dudas o preguntas básicas, te tratas de que sean respondidas y empiezas a solicitar algún experimento adicional o alguna prueba quizás más fundamentada o específica sobre cuáles son las conclusiones que te está presentando el autor o cómo llegaron a algún resultado experimental, cuál sería la forma mediante la cual podrías estar completamente seguro de un experimento. Claro. Aunque aquí mencionas también otra cosa que me hace pensar en, y es este componente ético, ¿no? Si te llega un paper como editor, un paper de alguien con quien tú trabajas muy frecuentemente o incluso hasta un ex estudiante, muchas veces los editores tenemos que tomar esas decisiones éticas. Yo puedo revisarlo o yo no lo puedo revisar porque tengo alguna conexión laboral y hay que canalizar eso a un editor distinto. Y para bien o para mal, mucho de ese proceso no es necesariamente transparente. Al contrario de la información, del artículo, los materiales, los métodos, hay una serie de decisiones en el page review que no son siempre publicitadas. No es un trabajo pagado para los que revisamos los artículos. Es usualmente, ¿cómo se dice? Bueno, sin fin de lucro, claramente. No sé tú qué opinas. Sí, creo que antes de llegar, de pasar a la reproducibilidad, me gustaría apuntar que de alguna manera es muy romántico, podría sonar muy romántico el sistema pre-review porque se basa en el sistema del honor. Quizás vas a actuar de buena fe, vas a hacerlo sin retribución económica, sin algún conflicto de interés. Y después, ya que salvaste estos, digamos, estos checkpoints, lo siguiente es la reproducibilidad. Tratar de asegurarte de que los resultados que te están presentando son correctos, son coherentes y que, de acuerdo a la metodología que te presentaron, algún otro investigador los va a poder usar como punto de partida para una nueva línea de investigación o para fundamentar un trabajo posterior. Creo que también apuntas a algo que debemos mencionar antes. No todas las cosas que se publican de ciencia tienen peer review. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!